No se ropa la noche, por favor, que no se ropa Que no se rompa la noche, por favor, que no se ropa Que sea serena y larga como el tallo de la rosa Que sea de luna blanca con su escarcha y con su sopera Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer Porque guardo un mundo de inquietos deseos Porque guardo sueños, caricias y besos Porque guardo tanto, tanto, tanto que Mañana por la mañana si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas con el amor y que no sobre Mañana por la mañana si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas con el amor y que no sobre Haremos locuras nuevas con el amor y que no sobre Que no se rompa la noche, que no llegue la mañana Que no se rompa la noche, que no llegue la mañana Que no se oculte la estrella ni la luna en tu ventana Que sea una noche tienda y una noche larga, larga Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto Que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer Que tengo que amarte mucho, que si la noche no acaba yo te voy a enloquecer Porque guardo un mundo de inquietos deseos Porque guardo sueños, caricias y besos Porque guardo tanto, 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 tanto que Mañana por la mañana si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas con el amor y que no sobre Mañana por la mañana si no se rompe la noche Haremos locuras nuevas con el amor y que no sobre Haremos locuras nuevas con el amor y que no sobre Música Música Gracias por ver el video.